La Biblia Ilumina Tu Vida 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 Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Tu Vida Tu Vida Tenemos que estar muy atentos, porque el diablo anda detrás de nosotros, el mundo, la carne. Entonces debemos protegernos, protegernos. Y esto, hermanos y hermanas, una protección sumamente sólida contra los daldos del diablo, del mundo y de la carne. El cenáculo, todos los sábados, Santísimo expuesto y terminal con la Eucaristía. Todos los sábados. Y la feligresía gusta esto. La feligresía nos va a acompañar. Y siempre decimos que bastarían tres hermanos. En caso de, siempre sabemos que van a ir más. Pero bastarían tres hermanos. Moisés, Aarón y Juro, deciden el curso de un acontecimiento en la cima de una montaña. El poder de la oración. A tres hombres en la cima de una montaña deciden el curso de un acontecimiento. Leamos siempre ese texto que citamos, Éxodo 17, del 8 al 16. Moisés, Aarón, su hermano y Juro, tres hombres y un hombre con las manos en altos, con el bastón de Dios, deciden el curso de una batalla. Entonces, cuando manos soltas, hermanos y hermanas, que no está allí el bastón de Dios, está el mismo Dios, presente en la Santísima Hostia Consagrada. Entonces, vamos a comenzar con esto prontamente, hermano. Los seglares, por favor, tomen la iniciativa. Es difícil que el pároco le diga, no, son seis de la mañana, temprano. Y yo hablo tanto de esto, de temprano, porque, claro, uno habla de lo que ha vivido. Yo siempre recuerdo con mucho cariño, hermanos y hermanas, a mi madre. Me levantábamos a las cinco de la mañana, donde yo vivo ahora, el cafecito, el radio Santa María, y a las seis de la mañana, la misa. Ahí nació mi vocación. Temprano, temprano, tempranito. Entonces, qué hermoso, ¿verdad? El hijo y la madre, ahí tranquilo. Eso es vida. Entonces, por eso yo hablo esto, por lo que yo viví, siendo prácticamente adolescente, hermanos y hermanas. En mi familia tenemos la costumbre de levantarnos temprano. Por papá, levantaba temprano. Entonces, se muere papá, mamá de una vez se encamina a la vida de la iglesia, no se encamina a nosotros. Y ella y yo nos levantamos temprano. Temprano. Siempre recuerdo ese programa hermosísimo de Radio Santa María. De Radio, no, perdón. ABC, no Santa María, Radio ABC, Sembrador Mañanero. Los viejitos como yo, hermanos diáconos también. Ustedes recuerden ese programa. Rafael, usted recuerda. Sembrador Mañanero. Programa fuerte, evangelizador. Entonces, mamá y yo con ese programa. Cafecito caliente y después la Santa Misa a las seis. Entonces, hermanos y hermanas, los pájaros, ¿verdad? Levantarnos temprano. El Santo Cenáculo. Los sábados. Santísimo expuesto. La misa. El pájaros es el que más se beneficia, hermanos y hermanas, de esto. Créanlo. Es verdad. El pájaros, los hermanos diáconos que van allí, son los que más se benefician. De esta práctica pastoral orientada, hermanos y hermanas, esta práctica a conseguir algo mayor. Y María Santísima está intercediendo, hermanos y hermanas. Recuerden que la Virgen de la Altagracia, la Virgen María, ha sido asignada por la Santísima Trinidad para proteger a este pueblo dominicano. Y siempre decimos que en los anales de la eternidad, el siglo XXI, ha sido escrito como el siglo de la República Dominicana. Yo pienso que fue María que le pidió eso a la Santísima Trinidad. Vamos a declarar este siglo, el siglo de mi pueblo, pueblo de la República Dominicana. Entonces, hermanos y hermanas, démonos prisa. María está sumamente implicada y comprometida en nuestra historia. Y ella está intercediendo, hermanos y hermanas, por esos cenáculos todos los sábados, en todas las capillas y parroquias de la República Dominicana. Y la adoración perpetua, que es la base sólida, la plataforma espiritual que queremos poner para provocar este gran salto cualitativo. Que la Virgen María quiere que sus hijos y sus hijas demos en este devenir histórico de su patria, República Dominicana. Adoremos a su Hijo presente en la hostia consagrada. Y hagámoslo con el corazón de su madre, en espíritu y en verdad. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, Concédenos el don del Espíritu Santo, para que durante la jornada de este día, podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, A imagen de Dios, a imagen de Jesucristo, tu hijo amado, amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, Concédenos el don del Espíritu Santo, para que durante la jornada de este día, podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, A imagen de Jesucristo, tu hijo amado, amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Amén 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 Jesús en ti confío Jesús en ti confío Jesús en ti confío Amén 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!